Se apresó a tres jóvenes que supuestamente se dedican a robar televisores y otras pertenencias en hoteles y cabañas turísticas también. Están detenidos Erikson Molina y Ronnie Alberto Rodríguez. También hay una tercera persona, Eduardo Espinal. Los tres fueron apresados mediante una labor de la policía, localización y captura. Y de hecho, quiero destacar que es un trabajo del Departamento de Delitos Monetarios y del Departamento de la División de Investigación. Los prevenidos son acusados de robar ocho televisores de distintos tipos y marcas, así como también corchas, cubrecamas, sábanas y almohadas en al menos cinco moteles y cabañas en la ciudad de Santiago. Miren ahí a los chicos, justamente en el momento en que fueron detenidos.